... Muy buenas tardes, nos encontramos en la colonia Acacias. La tromba o la lluvia que pasó hace unos minutos dejó afectaciones aquí a los vecinos de la colonia Acacias, en donde vemos que se unieron todos para limpiar la calle. Se hizo un acumulamiento de arena, de lodo, tras el paso de la lluvia. Nos comentan los vecinos que el agua que corrió por esta zona alcanzó un metro de altura, por lo cual se metió hasta el interior de los domicilios, causando afectaciones incluso también a los vehículos que tenían estacionados al exterior de sus viviendas. Aquí vemos como decenas de vecinos de este sector decidieron unirse para limpiar los frentes de su casa y la calle, quienes, bueno, pues con escoba han estado barriendo aquí desde hace ya un buen rato para limpiar el lodo que se quedó acumulado en esta zona. Aquí vemos como incluso niños se han unido para limpiar. Vamos a acercarnos con uno de los vecinos para ver a ver qué nos comentan. Vamos a acercarnos a una de las viviendas afectadas a ver qué, pues bueno, pues lamentable lo que ocurrió en esta calle después del paso de la lluvia. Aquí vemos como pues están limpiando en este momento, están limpiando pues el lodo que se acumuló dentro de las viviendas. ¿Dónde está la marca? Ok, bueno, vamos a acercarnos a ver una marca hasta donde nos llegó el agua. Pues podemos verificar de que sí, efectivamente, pues es prácticamente un metro, un metro de altura lo que se acumuló el agua aquí en esta zona durante varios minutos. Aquí vemos al fondo como personas pues están limpiando los, pues el interior de su casa del agua que se metió hasta el interior. En otros sectores de la ciudad también se causaron inundaciones, por ejemplo el eje vial Juan Gabriel, también se hizo encharcamiento de agua en lo que viene siendo la avenida Tecnológico a la altura del parque central. También se provocaron inundaciones, incluso en esa zona se quedaron algunos vehículos varados y también se cerró la circulación a los automóviles, pues era prácticamente imposible su paso.